Una mujer identificada como Adriana atacó con un arma punzocortante a su novio en el municipio de San Andrés Cholula, en Puebla. El hombre requirió ser internado en un hospital por sus heridas y Adriana fue detenida y puesta a disposición de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género. Lo anterior fue informado este martes 9 de mayo a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de San Andrés Cholula. La agresión se registró al interior del fraccionamiento San Andreseño-Paseo del Ángel y que pertenece al sector Atlixcayot del municipio. Ahí, Adriana, de 36 años de edad, agredió a su pareja sentimental tras una discusión. Los vecinos reportaron la discusión y policías municipales llegaron al lugar donde la víctima visiblemente lesionada señaló a Adriana como su agresora. La mujer fue arrestada por el delito de violencia familiar y ahora se procederá a determinar su situación jurídica.